Hola a todos, en esta ocasión vamos a hackear lo que viene siendo esta consola que es un u2ds xl para esto vamos a utilizar el método de magnet hacks utilizando la r4 que habremos modificado en el vídeo anterior si no han visto ese vídeo les dejaré el link en la descripción para que puedan verlo y después necesitaremos un imán en este caso yo voy a utilizar lo que viene siendo la cabeza de un cable magnético de un USB magnético ya que posee gran fuerza y como pueden ver posee una fuerza razonable no digo que sea muy potente pero ustedes pueden utilizar cualquier otro imán ya sea el de una bocina de audífono o en este caso puede ser también un imán de refrigerador etcétera podemos utilizar varios tipos de imán para este proceso esta consola como pueden ver está en versión 11.5 que es su versión original de fábrica y pues vamos a proceder a hacer este hackeo el hackeo es muy rápido la verdad este funciona con todas las versiones 11 incluso la más reciente que es la 11.6 funciona sin problemas pero eso ya se los había ya se los había comentado en el vídeo anterior lo primero que vamos a hacer antes de hacer cualquier cosa es verificar dónde vamos a tener que poner el imán el imán debe de ir exactamente en donde va la bocina de la consola en el new 2ds como tenemos las bocinas en esta parte no tenemos una especie de y de forma de del imán en este caso para que entre en modo slip pero pues la la ahora sí que lo que viene siendo la pantalla de arriba hace contacto con el lado el imán de la bocina para que entre en modo de reposo bien vamos a probar dónde debe de ir este imán y como pueden ver se está jalando de golpe como pueden ver porque aquí tiene una pieza magnética así si nosotros pasamos esto por aquí como pueden ver hay entrando un modo modo slip que es en esta parte donde va el botón el botón el x perdón y el botón a como pueden ver donde van estos dos botones es donde debe de ir el imán para poder provocar el modo slip vamos a ver como pueden ver vamos a tomar de referencia el toque con el botón a ahí lo tienen y bien vamos a proceder a pasar los archivos a la memoria así que vamos a la computadora para seguir con el tutorial ya estamos en la computadora y lo primero que vamos a hacer es descomprimir el archivo que les dejaré en la descripción del vídeo el cual se titula hackear con magnets hacks y r4 vamos a descomprimir este archivo como siempre les saldrá una carpeta con el mismo nombre tenemos acá tiene el mismo nombre del archivo y vamos a abrirla simplemente encontraremos estas carpetas ahora bien vamos a meter la memoria de nuestra consola en lo que viene siendo la computadora y vamos a copiar todos estos archivos y carpetas a la memoria de la consola esto va a ser rápido ya que no pesa mucho vamos a pegar como pueden ver copia bastante rápido ya que no se necesitan archivos pesados para llegar a hacer este tutorial bien vamos a quitar la memoria de nuestra computadora o expulsarlo en este caso y vamos a la consola para poder seguir con el tutorial ya estamos de vuelta y pues vamos a introducir lo que viene siendo la memoria micro sd que acabamos de poner los archivos vamos a introducirla en la consola aquí la tenemos y vamos a proceder a meter la r4 modificada a la consola también bien vamos a abrirla y antes de encenderla vamos a poner lo que viene siendo el imán en la parte donde provocaba el modo slip que en esta consola es aquí junto al botón a y hay un perdón junto al botón x y junto al botón a bien ya una vez hecho esto vamos a presionar lo que viene siendo la combinación de teclas x select y start vamos a presionarlas y vamos a presionar el botón power al mismo tiempo no vamos a soltar ninguno de estos botones vamos a presionar los tres y bueno aquí y vamos a presionar el botón power aquí tienen que tener cuidado de no mover el imán y de no presionar otro botón o les va a dar un error si les prende automáticamente como pueden ver mostrará la instalación de lo que viene siendo el bot 9 strap vamos a presionar las teclas en el orden que nos indica a y vamos a esperar a que instale el boteo de bot 9 strap como pueden ver ahí nos dice sin hackset sin instale sus a full y ya tendremos nuestra consola modificada en este caso ya tendremos hackeada aquí podemos retirar el imán simplemente ya no lo vamos a necesitar y presionamos a para que se reinicie la consola va a reiniciar común como si nada pero ya va a tener instalado bot 9 strap sin ningún problema ahora bien lo que sigue es instalar fbi para tener un programa de instalación de archivos ya vamos a ir al en el modo descarga vamos a entrar en el modo descarga y ya estando en el modo descarga vamos a presionar lo que viene siendo el botón l el botón select y vamos a presionar abajo y nos va a salir este menú el cual es el menú rosalina vamos a ir a la antepenúltima opción en este caso perdón la perdón la opción 4 de abajo para arriba como pueden ver la cual dice miscelaneous options vamos a dar en ella y vamos a dar en la primera opción que dice switch de hb.tisle to the current app vamos a dar en ella nos va a aparecer que la operación ha sido completada vamos a dar b aquí si queremos que esto se quede guardado vamos a dar en la última opción que dice save settings esto es para que cuando nosotros apaguemos la consola estos cambios sigan ahí lo que va a hacer este cambio es lanzar el homebrew launcher desde la aplicación de modo descarga yo en este caso no lo voy no lo no voy a guardar los los datos ya que la voy a dejar así vamos a dar b nuevamente b hasta que estemos en la pantalla del modo descarga aquí vamos a presionar home vamos a cerrar el modo descarga y vamos a volverlo a abrir en este caso nos va a lanzar lo que viene siendo el homebrew launcher en lugar del modo descarga aquí simplemente vamos a ir al fbi que tenemos ahí vamos a presionar a si quieren seguir utilizando el fbi de este modo lo pueden hacer no hay ningún problema vamos a ir a la opción sd vamos a ir al archivo de abajo el cual se titula bot.firm déjenme ver si se enfoca ahí está vamos a dar a en él vamos a dar copy vamos a dar nuevamente a vamos a dar b una vez y vamos a ir a la segunda opción que dice ctr nand damos en ella le damos que si con a y aquí en la primera opción que marca vamos a dar a y vamos a dar en la última opción que se llama paste esta opción lo que hará es copiar el boteo vamos a dar que si con a dos veces va a copiar el archivo de boteo a la memoria interna de la consola esto es para que podamos seguir utilizando la consola y que encienda aunque no tenga la memoria puesta para eso se copia este archivo llamado bot.firm ahora bien vamos a dar atrás vamos a ir nuevamente a sd y vamos a ir a la carpeta llamada cia aquí encontraremos el archivo cia del fbi vamos a proceder a instalarlo esto lo pueden hacer de esta forma dejarlo instalado como un canal o seguirlo utilizando desde el home every launcher no hay ningún problema vamos a dar a vamos a presionar home nos va a aparecer el regalito de la que viene siendo el fbi aquí ya tendremos lo que viene siendo el fbi listo para poderlo utilizar desde la desde el canal de la consola como pueden ver ahí tienen todas las opciones y ahora simplemente podremos retirar nuestra memoria r4 modificada y así ustedes quieren poder regresarla a su estado original o dejarla como esta para alguna otra consola pues bien hasta aquí este video espero les haya gustado como pueden ver fue algo muy sencillo de hacer ya que el proceso de magnet hacks es muy simple pues bien hasta aquí este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo